Solo le tengo a lo profundo, nunca lo sigo, lo soy así desde chiquita, totalmente lo puesto a mi mamá. ¿No vas a saber quién es la mamá? La cuestión es el lugar este que daba enfrente a Plaza San Martín. A Tatana la Torre Melón, ¿se lo compré la tenés? ¿Tatana la Torre Melón? Un as en inmobiliaria, la vieja conchuda, y tenía una secretaria que se llamaba Benita. Pero no tenía nada que ver con vos. Vos sos divina, Benita. De verdad te lo digo, sos hermosa. Ya pocas veces tuve miedo de perder algo. Pero en este poco tiempo que llevamos compartiendo, tuve miedo, miedo a perder, a perderme. Si hay algo que yo odio en mi trabajo, es el egoísmo de cierta gente porra, que cree que comer pescado crudo con dos palitos es moda. No es moda, porros. Dios es tendencia. Mi nombre es Teo, y es gracioso, porque en realidad yo soy ateo. Pero ser ateo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no es no creer en Dios, sino no creer en el Dios de la religión dominante, católica, judía, islámica. Y mi ateísmo se enciende y se enferboriza cuando la cuestión privada se convierte en un asunto público que nos atañe a todos. Y en nombre de la patología mental de alguien se organiza en el mundo también para el próximo. Piensen, ¿acaso el concepto de más allá no fue inventado para minimizar el más acá? ¡Este es el único mundo que existe! Piensen, ¿acaso el concepto de alma no fue inventado para negar el cuerpo y su goce? ¡Eo, ¿con quién hablás de goce? ¿Tomaste el ligotril? ¡La tele, la tele! Me siguieron. Me pico la rama, ¿no? Estoy grabando de la tele, llevo mucha filosofía. Me invado y no paro más. Me miran con unas caritas. Pero voy a traducir a vosotros para ver si me entienden. Que nadie me venga a decir en nombre de Dios a quien mierda me puedo coger porque no da. Hola. Hola, Benita, ¿no? ¿Qué tal? Ay, ¿cómo sabías que era yo? Porque agendré tu número, sabía que me ibas a llamar. Ah, no encontré ninguna propiedad nueva. Ya lo sé. Me siento incómoda, es rara esta conversación. Me gusta lo raro, odio lo común, seguí. Y mojé con alcanfor el vaporizador, hizo lo que me dijiste, mejoró, gracias. De nada. Es muy importante el olor para mí, pero para la gente en general lo es. Viste los restaurantes que son queserías a la vez y no funcionan. Y la gente se pregunta por qué no funciona el restaurante quesería. Y es porque aunque el cliente no lo pueda anunciar, le huye al olor. Al olor a queso roquefort que es como comer con olor a patas. ¿A quién le gusta comer con olor a patas? O sea, en cambio tenés olor a... Colonia de bebé. Sí, lo le doy a mi mamá, es una manía que tengo desde adolescente. Los perfumes nacionales lo van conmigo. Ah, no, yo hago perfumes nacionales. Bueno, no quise decir eso. Lo que quise decir es que todavía no encontré el perfume que vaya con mi piel. Bueno, eso lo podemos resolver. Qué sé yo, sería cuestión de que... Me dejarás olerte. ¿Cuándo nos vemos? ¿Qué haces, Melita? ¿Te llamo el Teo? Disculpame, te tengo que cortar no me llames. Si me llamaste vos, loca. No me basta, me perturbás, chavo. Pará, no me cortes. Vos también me perturbás y eso no está mal. A veces viene bien un poco de perturbación en el tedio cotidiano en nuestra vida de culpe. Vení, te estoy en el lindis. ¿Ya fue el Teo? Pensalo. De ahora sí. Prefiero cortar yo. Chau. Ah, me conté, me olvidé de contarte. Ayer me conté con Patricio, ese amigo mío, ¿te acordás? El punto, el economista. Pero sí, es que es mi asesor en la agronomía. No le digas el...